Mi experiencia como profesional, ustedes ya lo deben haber visto mucho tiempo como jugador de fútbol en el club nacional. Cuando me retiré del fútbol prácticamente empecé a dirigir las divisiones formativas. Y en los últimos 10 años prácticamente trabajando en los equipos de primera con los diferentes técnicos que pasaron por el club. Y en el 2010 ya me alejé de mi equipo, de mis amores, en la parte técnica. Conformé cuerpos técnicos con Carlitos Sevilla, que ustedes lo conocen, es de acá. Yo fui su asistente también por muchos años en Nacional e Independiente. Y el año anterior decidimos ya en forma personal con mis amigos, con mi grupo de trabajo. Conformar nuestro cuerpo técnico y así es que empezamos dirigiendo el clan juvenil el año anterior. Ustedes habrán visto la trayectoria del clan, lo subimos de categoría, ahora está en la serie B. Yo me gradué en la Argentina en el año 2006 hasta el 2008. Compartí los estudios con Luis Bueldía, ustedes lo conocen, estuve en Liga de Quito. Él fue mi compañero en la escuela Nicolás Avellaneda en la Argentina. Tuve la suerte de terminar como el primer alumno con las mejores notas en la camada de técnicos que salimos del 2008 junto con él. Realmente él ha tenido más suerte que yo. Yo seguí trabajando en el club nacional algún tiempo más. Bueno, y ahora desde el año anterior trabajo ya con mi cuerpo técnico. Yo vengo trabajando en formativas de Deportivo Quito en el 2002 hasta el 2007. Gracias a la gestión del profesor Valdión pasé a Nacional. Hice todos los procesos de formativas desde la Sub-11 hasta la Reserva, donde tengo el agrado y gusto de trabajar y también formar parte del equipo. Formé jugadores, uno de ellos que está muy destacado y siempre lo agradece. Ahora está Aníbal Chalá, que es de acá del sector. Lo recogí a los 12 años con él. Se hizo un buen trabajo y ahí está la gestión del profesor. Siempre hemos trabajado en conjunto. Él ha dado las planificaciones y gracias a eso el muchacho está donde está. Hoy está sobresaliendo Luis Segovia, que también lo tuve. Entonces son muchachos, como indicaba el profe, con buenas condiciones, bien preparados desde el inicio, inicia temprana, la edad de ellos, para que puedan fortalecerse, tener todas las características en el puente que ellos se desenvuelven técnicas, tácticamente. Y ahí están triunfando. Son jóvenes, Segovia, 18 años. Aníbal Chalá va por los 20 años. Entonces ese es el fruto y el trabajo que a nosotros nos fortalece y nos orgullce. Me gusta preparar muy bien mis entrenamientos. Soy un hombre muy estudioso. Estoy al día en todo lo que se refiere a planificaciones y al fútbol. Y lo único que queda es tener suerte, que Dios nos ayude, como siempre le pedimos que en esta ciudad, que para mí es también muy valiosa, porque acá viven mis familiares también. Uno de mis hijos vive aquí también en Ibarra, entonces permanentemente yo estoy visitando esta ciudad, a las que me voy a encontrar como en la casa. Así que debajo. ¡Suscríbete! Tabii está bien. ¡Suscríbete!